bueno bueno bienvenidos a un vídeo más de juventud en acción decirles que estos viejitos ya no quieren caminar sino que sólo quieren andar en la moto yo cuando nací nací solita gracias a dios miren mi gente que esta gente está haciendo huelga porque los hombres quieren ir en la moto y nosotros les decimos que los vayamos a pie pero ellos vamos a ver cómo lo recibe la vaga vamos a ver cómo lo recibe ahí va el ray para la riela de estos hombres ya hay pocos de estos hombres ya hay pocos de estos que le tienen chocolate a uno H es a la cuñada por subirse a la moto ay tan lindo lo despreciaste va que me suba yo también va como quien dice vente caminemos porque no les toca más que caminar carita carita se ha estado fuerte el viento bueno y hasta las mascotas se van no ah ya no hombre mami los cachorritos ajá si bien no nos vamos a dar las motos para irlos a pie mami no vas a saludar a tu hijo saludito para mi hijito Flor ahí estamos para que ve aquí lo llevo yo también yo lo quiero como hermano el amigo Flor va que sí, yo también lo quiero como hermanito mi hijito adorado también nosotros andamos en la luna si ustedes no saben mi mami ya tiene hijo preferido como un hijito miren enojado está porque quieres a mi hijito dice el jamás la florcita aquí Río Flores viene la nuera de la Diaberta así es que ahora en este día vamos a un lugar a una sorpresa este me lo ha mandado la amiga Marisol este lo va a dar una semana si ahorita vamos lejos ¿quién quiere ir conmigo? ay la trompota tan lento saluditos ahí para Don Jorgito el abuelito y también para Don Jorgito con nosotros y así va con nosotros ya lo vamos a compartir en el corazón en el corazón a Don Jorgito en las motos le pinchan a uno mire Junio allá viene el mono y ese biljandro muchachos que viene el pie y traemos a las mascotas también para que vean que vamos todita la familia ajá así que el día de hoy vamos el día de hoy vamos para un lugar ahí muy bonito y pues muy contento lo trajimos a la niña Berta lo cual ella se puso al armario ahí se puso el vestido más elegante este es un recuertito inolvidable miren porque después de que los casamos con mi esposo me puse este vestido después de que me quité el blanco me puse este ¿cómo es que le llaman a este segundo vestido que le ponen? tiene aproximadamente como 10 años que los casamos con él y este me lo puse después ese es para el baile este fue para el bailón o el socón que tuvimos ajá me recuerdo yo que se quita el vestido blanco y ya se pone en el segundo se pone otro también porque no es vestido así usadito este vale como 100 dólares mami no hayas pateado una vez que hayas botado a Rene me salió ajá pero siempre siento el hijo y solo para el ratito ha estado tremendo el norte si solo para el ratito y que nomás siempre siento el hijo y la niña Berta sigue siendo una princesita la Arielita va enlojada porque ella quería venir en la moto ah también si ya no quieren andar a pie sino que en moto vamos en la moto saluditos para el carnalito también saluditos ahí para el carnal para mi amiga Londra pues chica don Armandito mire con este vestido si los echáramos un bailón pero bueno tanga ta tangga ta tangga ta tangga ta tangga para la amiga Zenaida sí saluditos muy especiales para ella que necesito la cuide y la horma yo toque y llame y nadie me respondió yo toque y llame y nadie me respondió a lo lejos que me decía así don Armandito la cuchupa vamos a bailar cuando venga cuchupa cuchicuchupa y yo la voy a cantar bueno que no si la canta no ni va a bailar no esa la canta Griguito el govino puede cantar la gente que si pueda o sea o sea con herida con herida de los sentimientos saluditos también para el amigo Javier Javier amiga Dinora ya va a venir el robo por ahí en el 4x4 aquí tiene va ¿tiene niños ahí? quizás no sé si tiene los muchachones los muchachones ya chiquitos patroquero saluditos don David también y su esposa Ana chicas saludito saludito vamos a tener moto y aquí estamos de pie todavía saludito para aquelino saludito para mi tío para mi tío y mi tío Mario y mi tío Saludito saludito para Sara Campos Sara ya se va a dar cuenta para donde vamos saludito también para don José Ariaza y su esposa Bessy Rodríguez Bessy Rodríguez saludito también vamos a comer amigos ustedes abundan hoy de los mismos colores ustedes extremos que helada mami se le sube el colesterol mamacita colesterol ay que me pica la magno y a mi me gusta la magno me sube el colesterol que bonita ya se le sube la niña Berta baila heladita heladita ella como que es la princesita va a ser el pago por eso es la que te pica la magno es un pago si estamos pendientes siempre 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 así que saludito muy especial para esa bella persona esa bella pareja que nos ha mandado caminar si cabal porque somos un recorrido bien también peinadita saludito 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 la izquierda la izquierda la izquierda se siente se siente se siente hay que hacer hay que hacer un stock un día vamos a entrar en un encuentro ese carro es el que trae en un encuentro con el que diga sube en acción que va a ser del tamar en esta conta les pueden dar trabajo hay vamos ya lo van el de allá saluditos también saluditos a la amiga Marisol y bendiciones besos y abrazos que Lili chicles quiere la niña chicles y le hizo mal papi cuando lo pusieron es muy fuerte contadles a ellos los amigos suscriptores que hace hace muchos años aprovecharlos no es que yo ahorita porque me recuerdo yo que tenía yo como unos 12 años pero esta zona acá era bien peligrosa aquí hay dos falsos siempre le hemos llamado los cuatro falsos aquí son cuatro falsos aquí para allá subía Cuba subía Cuba aquí asaltaban el viajero pero supuestamente no eran personas de acá porque nosotros una vez trabajando estábamos con mi papá y vimos unas personas que nunca en la vida habíamos visto y antes trepaba un bus y ese bus seguido seguido los saltábamos y entonces era bien peligroso pero hoy pues pueden venir los amigos con toda confianza si han podido ver en los videos ahí de Grupo FL cuántos suscriptores nos han visitado un momento en acción también y pues acá son bienvenidos todos y pues bendito sea Dios queremos un lugar bien sano por acá eso era el único detalle que había aquí en el cantón de ahí gracias a Dios por otra cosa nunca ha sido peligroso nunca porque no han habido cipotes que bueno así es que vamos a ir despidiendo ya este video decirles que los vamos a ver en otro lugar al próximo video